¿Adelante? ¿Mike? Amor, dime. Tengo algo que decirte. Claro, cuéntame. ¿Qué pasa? Es que... no sé cómo lo vayas a tomar. ¿Es algo malo? No. ¿Es algo bueno? Tampoco. Fer, me estás asustando. Mi amor, tú sabes que yo te quiero mucho, ¿verdad? Pero... Pero... Fer, vamos, me vas a matar de la angustia. ¿Qué está pasando? Está bien, te lo voy a decir de una vez. Pero antes te pido que por favor me entiendas, Mike. Tengo... Tengo que mudarme de tu casa y regresar a la mía. Mi mamá me necesita. ¿Entonces te vas? Sí, mi amor. Mike, tú sabes que yo soy feliz viviendo contigo. Y que yo no quisiera separarme de ti ni un segundo. Pero en estos momentos mi mamá me necesita. Tengo que estar con ella. Sí, claro, yo... Yo entiendo, yo... Entiendo, entiendo. Mike, no te pongas así, mi amor. No, yo... Yo voy a estar bien, Fer. No, no te preocupes. Mike, esto me duele tanto como a ti. Claro, sí. Pero no tengo otra opción. Fer, yo respeto tu decisión. No me hagas caso. Mike, mírame a los ojos. Mi amor, esto solo va a ser temporal. Cuando nos casemos, no nos vamos a tener que separar nunca más. Sí, claro, es verdad. Además, no vamos a seguir viendo todos los días. Cierto. Pero las noches no serán las mismas. Bueno, por ahora. Porque cuando nos casemos... Compraré una king. ¿Una king? No, dos kings. Digo, para no incomodarte, para que duermas bien en la noche. Mi amor, pero tú no me incomodas. Ah, no. Bueno, pateas un poquito ya, pero yo igual duermo como una bebé contigo. Te amo. Te amo. Bueno, ahora tengo que ir por mis cosas. ¿Quieres que te ayude? No, 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 no te preocupes. Solamente quería pedirte permiso para que permitas que me ausente de mis labores. Por supuesto, anda. Mi amor, me va a dar pena sacar mis cosas. No, a mí me va a dar pena llegar y no verlas. No, a mí me va a dar pena. Me voy. ¡Ay, mi cartera! Gracias. ¡Chicos! ¡Go home! ¡Adivinen quienes regresan a casa! ¡Chucha! ¡Nos vamos a casa! ¡Al fin solos de pizza! ¡Mua! 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 ¡Woohoo! ¡Woo! 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 ¡Yeeha! ¡Yeeha! ¡Muchachos! ¡Al fin! ¡Todo nos va a volver a la formalidad! ¡Mua! ¡Mua! ¿Dónde estamos? ¡Mua! 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 Al fin todo vuelve a la normalidad. Cuando me mueve con Fernanda voy a necesitar una casa muy muy grande. Pero ahora estoy feliz de haber recuperado mi espacio. Mi hijo, te necesito más que nunca. No me dejes sola. Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, me siento tan sola, engañada, triste, desconsolada. No, no, no es para tanto, vas a estar bien. ¿Cómo que no es para tanto? Entregué parte de mi vida a ese musical. Le di toda mi confianza a Leonardo y resultó siendo un criminal. Bueno, lo importante es que no te ha hecho nada. Bueno, en realidad no le hizo nada a nadie. Habría que pensar... Era cómplice de esa criminal, Mike. Claro, claro. Bueno, pero en fin, ¿qué has perdido? Un musical, nomás, ya. ¿Cómo que nomás? He perdido a un amigo. He perdido a la única persona en el mundo que yo sentía que me entendía. Congeniábamos a la perfección. Madre. Estabas enamorada de él, ¿no? Lo sabía. Lo sabía. Yo sabía que era un amor imposible, pero en el corazón una no manda, Mike. Y yo sabía que Leonardo parecía el hombre perfecto para mí. Pero, mamá, era el esposo de Isabela, la mamá de mi novia. Imagínate cómo está la pobre. Igual que yo. No. Ella es la esposa. Es diferente. Mike, no necesito que me recrimines en este momento. No sé. Yo solo necesito que estés a mi lado. Pero, madre, yo no me puedo quedar contigo. Tengo mucho trabajo. ¿Y entonces qué haces aquí? No vine a recoger cosas del trabajo. ¿Me vas a dejar sola? Bueno, puedes estar con Queta. Digo, para distraerte, ¿no? No es lo mismo la compañía de una empleada que la de un hijo. No, no he dicho eso. Simplemente estate con Queta para que no estés sola. Mira, te necesito mucho, hijo. Yo entiendo que tengas que trabajar, pero después me acompañas, ¿ya? Madre, por supuesto. Termino el trabajo, voy directo a tu casa, ¿sí? Tengo una idea. Tú andas a la oficina y yo me quedo aquí. No quiero estar sola en mi casa. Es muy grande. O sea, aquí en mi casa. Aquí, yo te pido aquí. Claro, pero digo... Tú andas nomás. No te preocupes por mí. Yo te espero aquí. Claro, pero... Está bien. Voy al trabajo. No te espero. Ya. ¿Y esos muñequitos? Mikey, my God. ¿No estás un poco grandecito para esto? Regálalos, ¿no? Gracias. Gracias.